Hola que tal amigos de YouTube, estoy en otro video de Dead Zone y otra vez estoy aquí con mi amigo Hola YouTubers, les voy a arrancar la cabeza a todos los que se me atraviese, yo voy a terminar del primero A ver Joner, va a ver Están agresivos, ¿no? Dale Dale Dale, dale, dale Ahí está, ahí ya, dale Dale, dale ¿Qué? Esperate ¿Se me bloqueó? Eh, eh Bien Listo Ya No, todavía no le he dado No, todavía no le he dado Ahora sí le he Dale rápido ¿Listo? Ya Ya, ya, ya Dale ¿Qué? Ya de rato estoy listo ¿También de día rato? ¿Qué? Ya de rato estoy listo ¿Por qué caso está en invitación? Esperate ya Quédate ahí Ah Listo, listo, ahora sí Y a jugar, eso. Así es que tú hay que hacer. En esto voy a intentar de ir, de estarte cubriendo. Si puedo, no, si te encuentro. No te mato, sino que intento matar a los que están matando. El que es de primero que yo no. Vamos a ver cómo se ve la pantalla. ¡Mierda! Me convuelto y si no me mate. Y mate otro. Voy de primero. Me convuelto porque te las partí yo ya que eres de primero. Puede ser. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Eso! ¡El trello! ¡Puede ser! No han matado a ninguno. ¡Puede ser! ¡Mierda! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿De dónde es que andás Marcelo? Por representa, estoy adentro. ¿De dónde aparece? No te he visto ni una vez. ¡Ya te he visto! ¡Así la tenía a Betsen! vamos a ver que aquí me encontré hacia adentro ya te vi me viste y me mataron malo ya no tengo que admitir que esta no es una de mis mejores patillas pero... ay da igual ahhh es que esos malcitos tienen unas armas muy potentes obvio que no todos tienen las armas que yo tengo y los que no me he encontrado yo no me mate no me mate no me mate no me mate ya te quiero ok ¿Sale va te? me mataron ahah בu ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡Imposible! ¡Estaba corriendo y me meté headshot! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! Vamos a ir árable! ¡Suscríbete al canal! 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 Están matando lo más de rato Me dieron una patada Una patada que me mandaron a rato Una patada que me dieron No estoy curando herida Otra vez Uy, te maté Mierda 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 Mierda